¿Eso no está operado? La pintura negra es para definir La parte mayormente de la raíz A ver cómo va quedando No se puede llenar mucho el pincel de pintura O que lo que hacen es embarre Esta parte de vinagre No queda Hay que sombrearlo más abajo Para borrar un poco más los negros Ok, ahí se ve un poco mejor Entonces ¿Qué más falta? A terminar ya La piedra, la piedra Yo vi una piedra que estaba medio borrosa Yo creo que era esta No, esta, esta está medio borrosa Aquí Lo que hago es que Le hago la línea Acá Ok, acá Ahí ya Se define Aquí la piedra está metida en el agua Son dos Aquí hay un empate de otra Que hay que aclararlo un poco también Que también está metida en el agua Aquí Ahí ya se define Esta otra también Ok Aquí tiene mucho blanco Que es una espuma del agua Hay que borrarlo un poco Con el color Verde Aquí Aquí Cosa que solo Lo que se vea sea Una cosita Ok Ok Hay que hacer Esa tiene que estar Todo bien Nena Te lo compran Aquí Aquí También Porque ella está metida en el agua Y se ve una espuma Aquí La piedra está metida en el agua No se puede ver Esa espuma Ahí Ok Ahí Para que se vea un poco de sombra Se tiñe Lo verde Con lo negro Vea, ahí se ve el agua Oscura Es como se ve la piedra ahora metida en el agua Entonces aquí esta piedra y acá Hay que aclararla arriba Pues se supone que la piedra vaya encima Del agua Esta tiene que ir Porque esta es la parte de arriba de la piedra ¿Aquí? Que la va el pincel se ensucia mucho De veras Acá Cuidado se me ensucia el bulto del cuello Ok, entonces esa piedra Que tiene mucho blanco ahora Se le coge un chín de negro Acá Se le hace esto Acá Ok ¿Para que vos sofrís? Ok Ahora se ve una piedra Está definida Mirala ahí Como se ve ahora Seguimos Creo que está todo bien Ya 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 ¿Ya se vea en cuenta que la paca la vaca la cae? ¿Cuál llevo aquí? ¿No? Porque se subió Ay, ay, ay Si lo llevo no es segura Pero aquí no se borda Porque Esos Esos Esos